Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón. ¡Ah! ¡Feliz inicio de semana, Costa Rica! ¡Bienvenidos al programa número uno de las tardes! ¡Qué buena tarde! Hoy muy de blanco, ¿verdad? El día de hoy. Yo todavía de Barbie. ¡Ah, sí! ¡Vean! Hasta que no se termine este mes. ¡No se va Barbie! ¡No se va Barbie de este mes! ¡No se va! ¡Me gusta! Ni de mis redes ni de mi vida. ¡Vean! Al planeta le agarraron y sí le hicieron así. ¡Tomen rosado! ¿Quieres rosado? ¡Tomen rosado! ¡Tomen rosado! Muy bien. Pero sí, tengo que reconocer qué bonitos que están, por ejemplo, los accesorios de Barbie. Vean mis hasretes. Mis hasretes son de Barbie. Muy bonito. Y bueno, ustedes los pueden conseguir en la colección de Barbie que saqué junto con Maussurri. Y ahí ya muy poquitos. Vean qué lindos. Muy chivas. Vean, ahí dónde los van a ver. Ya los van a ver. Ya los van a ver. En cualquier segundo. Tranquilos, en cualquier segundo. Ahí me va a ayudar Hugo, que ya lo vi. Eso, Guito. Vean qué bonitos que están hoy. Eso, Jarito, siempre. DJ Jaro. Gracias, gracias. día de hoy, con el ambiente de Barbie y la música también, pero bueno, ¿qué vamos a tener en este programazo? Saludos para usted que está por ahí en la casa, probablemente relajado, relajada, disfrutando de el día de hoy, feriado, hoy tenemos un programazo, Nati, pero vean la Barbie que me traje tan hermosa, listos y preparados porque hoy tenemos un teléfono chocho, bastante interesante y muy divertido con Telma y demás y vida. Sí, exactamente, además, queridos amigos, alístese porque hoy le vamos a dar algunos consejos también para los caballeros porque vienen, Nati, las graduaciones, los eventos especiales. Las bodas, díganlo. Las bodas, exactamente. Y además está de moda Ken también, entonces hay que vestirlos como Ken. Entonces, para que digan, anda un Ken, anda puro un Ken. Anda como un Ken. No se lo pierda en este programa para que disfruten muchísimo con nosotros, de que buena tarde. Además de eso, en Por Nuestro Planeta, vamos a ir a conocer a una finca libre de veneno y bueno, esos detalles los vamos a tener, por supuesto, aquí en minutos. Bueno, pero bueno, arranquemos de una vez porque por acá, Alberto, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Muchas gracias, Diño. Qué bueno, qué bueno. Se vienen todo lo que son fiestas, graduaciones y necesitamos mandar a esos muchachos bien elegantes, ¿verdad? Claro, con nuestra marca, Alberto Barón. Nosotros los trajes los confeccionamos a la medida, Diño. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, Alberto, ¿qué le parece si por ahí usted me va contando un poquito acerca de los modelos que me ha traído el día de hoy para que la gente por ahí pueda, pues, disfrutarlos al máximo también y ver cuál es el que se adecua más para todos ustedes? Cuénteme, Alberto. Ok, bueno, tenemos acá, ese es un traje con cuello de pico, que es el que se está utilizando mucho ahora, que viene en tendencia para los chicos, un traje color verde con el corbatín, que lo estamos utilizando en los chicos de grabaciones, ¿verdad? Bueno, y de hecho, también yo me imagino que parte de la importancia también es que se sientan cómodos a la hora que, Alberto, van a estos eventos también, ¿verdad? Claro, nosotros al confeccionarlos a la medida, hacemos un feeling previo antes de la entrega del traje como tal. Entonces, tomamos medidas, tallamos y hacemos la entrega para que el chico vaya totalmente cómodo y que sea el traje que él pensó para ese tipo de actividad. Bueno, ahí están para que ustedes, ahora que se vienen las graduaciones, pues, luzcan bastante bien. Aquí, por lo general, estamos acostumbrados a que, bueno, tenemos todas las opciones para las chicas y, bueno, hoy para que ustedes por ahí puedan ir buscando también el traje para los chicos y no solo para los que están en las graduaciones como tal, Alberto, sino también va a ocupar traje, el papá, el tío, el abuelo, pues, el director del colegio, de la escuela y eso es muy importante también. Claro, para todos ellos tenemos trajes. Alberto, digamos, este que, digamos, la gente lo puede combinar o algún chico dice, no, no, yo quiero ir así más relajado con tenis, pero siempre verse así como muy cool, muy elegante. Sí, el cuello Mao está en tendencia para las graduaciones para los chicos, las tenis este año para los padres de familia, que ha sido un pequeño problema ahí, vienen las tenis para las graduaciones como tal. Ese cuello, ese cuello, entonces me decías que es un cuello que también se está utilizando mucho, ¿verdad? Se está utilizando cuello Mao o cuello chino, cualquiera de los dos términos como tal, sin botones, y no utilizamos ni corbata ni corbatín y con un estilo más cool, más fresco para los chicos. En la casa están viendo los diferentes estilos, porque todos tenemos diferentes tipos de personalidad y a lo mejor, bueno, usted dice, uy, yo quiero ir con algo parecido como lo que está apareciendo en este momento, en qué buena tarde. Cuando ustedes me hablan de eso, de que ustedes le toman las medidas, ¿dónde están ubicados? ¿Llegan ahí? ¿Ustedes se encargan? ¿Esconcita? ¿Cómo lo trabajan? Tenemos dos modalidades, Gillo. Igual estamos ubicados en Cartago Centro, frente al Tinder Esquivel, o también para las graduaciones, nosotros nos organizamos y podemos visitar las diferentes instituciones como tal. Ok, entonces por ahí ustedes pueden hacer todo, nada más es contactarlos y ustedes se encargan de ver cuál es la manera más cómoda de las personas de hacer este tipo de medida como tal. Como que nosotros facilitamos de la mejor manera, ya sea que nos puedan visitar en Cartago o nosotros visitamos a la institución o a los padres de familia. Buenísimo. Vamos a ver este, explíqueme un poquito acerca de este modelo que tenemos por acá. Ese es el traje tradicional con corbata, infaltable, ¿verdad?, para las graduaciones. Igual con zapato de vestir. Ahorita estamos implementando mucho el detallito que se nos vea al borde de la camisa, que sea un detallito que nos sobresale sobre el traje, ¿verdad?, como tal. Colores oscuros, el infaltable, el vino con el negro, que es un contraste siempre de color. Esto es infaltable, ¿verdad?, es como un clásico también. El clásico para los chicos que tal vez no se sienten tan cómodos con corbatín, tenemos la opción de la corbata. Bueno, ahí están algunas de las opciones y también cada quien le va agregando el detalle, los zapatos que se sienten más cómodos. Hoy en día es como más, no es tan rígido el asunto, hay más libertad. Hay más libertad. Para este tipo de ocasiones, para graduaciones, es mucho más rígido. Ya cuando estamos hablando de bodas, sí estamos un poquito más restringidos que tal. Bueno, pero ahí para eso ustedes van a tener también la asesoría para cuando lleguen. Este también, hablando por ejemplo de una boda, un evento también muy elegante, este traje también calza perfecto. Este año la tendencia que es el vino para los chicos de graduación, el smoking solapa anteriza con corbatín negro. Esto es muy elegante, ¿verdad? Esto es muy elegante. Se está utilizando de dos formas este smoking. Se puede utilizar con el zapato de vestir o se puede utilizar con las tenis también. Ah, ¿en serio? Queda muy cool para los chicos. Bueno, es más, si el día que se van a tomar las medidas, si hay un traje que les gusta, llévese, si ya tienen los zapatos, lléveselo y pues ahí ustedes van a poder ver cómo se verían en esa graduación, en esa boda, en ese evento especial para que por ahí pues lo tengan en cuenta. No sé si ya lo dijeron, Gillo, pero Alberto hace personalizado los sacos con el nombre. Ay, ¿en serio, Alberto? Por lo general en la parte interna de los sacos siempre les personalizamos, ya sea las iniciales o algo que tenga mucho significado para el cliente, en la parte interna va a ir el saco personalizado. Buenísimo, Alberto. Entonces vamos a contarle a la gente de nuevo dónde están ubicados y cuáles son las redes sociales para que la gente ya en este momento se meta a buscarlos. Estamos ubicados en Cartago Centro, frente al Kinder Esquivel. Nuestras redes sociales Alberto Barón Sastería, Barón con B. Ajá. Y para citas al WhatsApp, 8983-2147. Buenísimo, Alberto. De verdad que muchísimas gracias también a los chicos que el día de hoy vinieron a mostrar con esa elegancia esos trajes y nosotros seguimos con más de qué buena tarde. Así es, aquí estamos listas y preparadas porque vamos a hablar de los cuidados de la piel, del rostro. Y en este momento Pamela que ya está lista. Pamela, bienvenida. Qué buena tarde. Hola, hola, Nati. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Bueno, ¿qué vamos a hablar y qué tenemos por acá? Hoy te traje tecnología de último nivel. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el láser en Dijank. Me acompaña mi compañera, la doctora Fabiola Chacón, que nosotras tenemos una clínica de especialidades. Ahorita vamos a hablar sobre la importancia de la renovación celular. Ahorita que viene todo esto el día de las madres y que estamos viendo, ¿verdad? Que podemos darle a nuestras mamitas, darle algo con sentido, propósito y salud. Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Son regalos que me gustan, me parecen regalos muy prácticos, ¿verdad? Siempre andamos buscando como cosas tal vez más materiales, pero en este caso podemos dar un regalo en donde en realidad vaya a relajarse, a consentirse y es algo en realidad para que ella lo pueda disfrutar. Exactamente. Bueno, les cuento. Muchas de mis clientes y pacientes siempre nos cuentan que, bueno, en todo el proceso de embarazo, incluso cuando crecemos y entramos a los 30, hay un proceso que baja la renovación celular y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a explicarles qué importante es primero ir a una cita previa de valoración para saber si la tecnología es apta para mí. Recuerden que no trabajamos como protocolos todos iguales, sino trabajamos protocolos muy personalizados para cada paciente, para que de verdad funcione. Porque muchas veces me dicen, me hice tal tecnología y no me funcionó. Bueno, nosotros trabajamos a nivel de personalizado. Hoy lo que vamos a hacer con nuestra pacientita, vamos a decirle que cierre los ojitos, ya yo trabajé la piel previamente, ¿verdad? Ya está limpia, ya está con todo lo que hacemos previo y lo que vamos a trabajar en ella, la pacientita tiene una tendencia y una renovación que queremos ir haciendo paulatinamente. Ella, vamos a trabajarle muy despacio, no duele, ella nos puede decir, en este momento no le va a estar doliendo nada, sino porque se nota en su cara de la relajación y en realidad de que no siente dolor. Pero, ¿qué es lo que está haciendo ahorita ese rayito en el rostro? Este rayito trabaja con la tecnología y la anatomía y fisiología de la piel. Les quiero contar, esta luz entra y hace una renovación a través de las dendritas de la piel, o sea, son como unas medusitas. Entonces, entra, trabaja desde niveles profundos y nos va a dar visiblemente una textura súper suave a la piel, va a mejorar los poros, va a mejorar muchísimo lo que es mancha, va a mejorar las cicatrices que muchas veces me dicen, Empame, odio esta cicatriz que me quedó después de que me toqué una espinilla y creo que a todas nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, va a mejorar muchísimo esta parte. Si ustedes ven, la doctora va muy despacio, no es un procedimiento que va a provocarle dolor. La persona puede incluso tener una vida después, normal, lo único que recomendamos es como el primer día no ir como a ejercicio, ¿verdad? Para que no se sube y demás, pero el resto puede tener una vida completamente normal. O sea, se puede maquillar y todo normal. Sí, el primer día preferiblemente no maquillaje porque igual la piel va a quedar súper linda, nítida y va a salir con bloqueador solar, que es lo más importante, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer una pantallita de protección solar. Ok, y además de eso, los días posteriores va a estar escamando. Sí, recuerden que hacemos una renovación celular. ¿Qué pasa? Siempre que hacemos una renovación celular, o sea, un peeling chiquitito de los que nos hacemos en casa de estos de exfoliación, la piel cae, la piel muerta. Entonces, sí va a haber un proceso de escamación, pero tampoco es una cosa como que no pueda tener una vida normal. Ok, excelente. Pues bueno, ahí tienen en pantalla números de teléfono, redes sociales, ya saben, si ustedes quieren sacar su cita, es el momento. Recuerden que esto tiene una valoración previa para ver cuántas citas necesitan, si son aptas para el proceso y todo ese tipo de cosas. Y bueno, puede ser un regalo perfecto para este Día de la Madre. Nati, tenemos un regalo nosotras. Gracias, para todos los que nos sigan en nuestras redes sociales, vamos a rifar la valoración, ¿verdad? Y una limpieza facial profunda que ya nos queda directamente para empezar a trabajar láser. Formidable y maravilloso, pues ahí lo tienen. Entonces, muchísimas gracias, chicas, por venir el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar con más de Qué Buena Tarde, y por eso nos vamos a ir con Gillo. Vea, le tengo información para usted que está en su casita disfrutando de este feriado con cafecito ahí. Qué bueno que lo haga con nosotros en Qué Buena Tarde, porque escuche esta información que le tienen nuestros buenos amigos de Colby para todos ustedes. Porque a veces nos cuesta entendernos, pero siempre podemos volver a preguntar por qué. Y conectar mejor con 30% de descuento en tu plan pospago Colby. Compralo ya mismo en Colby.cr. ¿Sabe por qué? Porque en Colby somos de los mismos. Así que vamos ahora sí a contarles que tenemos que ir a una pausa rapidísimo. Ya casi venimos con más, venimos con teléfono chocho, venimos con emprendedores. Tenemos de todo para que usted disfrute. Cuidado de la pie, todo acá en Qué Buena Tarde. El hombre que está comprometido y quiere que tengamos ese compromiso también con el medio ambiente. Mi querido amigo Vinicio. Gustavo, saludarte. Igualmente. Y no está solo, está con Tomás que ya nos ha acompañado para acá también en el programa. Y veo por acá siempre productos frescos como los que podríamos tener en nuestra casa. Qué rico, ¿verdad? Sería decir que nosotros sembramos todo lo necesario para tener una lechuga así de fresca como esta. Pero bueno, Vinicio, cuéntame un poquito. Usted le va a dar la introducción a este tema. El día de hoy acá en Qué Buena Tarde. Entonces sí, así como vos decís de que podemos tener un montón de cosas en casa, pues obviamente todos estos productos necesitan su cuidado, necesitan que crezcan. Y hoy con Tomás vamos a aprender a hacer un producto en específico que dispara y que hace que todas estas hortalizas se revienten. En serio, Sayajin, entonces. Usted nada más hasta que le duele el cuello. Tomás, bienvenido de nuevo al programa. Cuéntanos un poquito porque me dijiste que esto tenía que ver con el bambú. Claro, claro, no. Más bien un gusto estar otra vez aquí con ustedes, acompañándoles. Y como ustedes dicen, nosotros en la estación Experimental Los Junkos nos dedicamos a repartir hortalizas a domicilio. Y parte de las hortalizas nosotros las producimos. Entonces las producimos con este producto que les vamos a enseñar a hacer hoy. Se llama bambucina. 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 Y es porque viene del bambú. Ajá. Entonces, el bambú adentro tiene muchas hormonas de crecimiento. Ajá. Entonces lo que ocupamos es aquel chupón. Ese es lo grandote, ¿eh? Exactamente. Pero digamos, podemos usar cualquier tipo de bambú. Si usted tiene en su casa una cerca de bambú o su vecino tiene bambú, va y le pide unas. Y dice, uy, es que muy buena tarde. Vi cómo se hacía la bambucina. Ok. ¿La bambucina para qué nos va a ayudar? La bambucina es un potenciador de crecimiento. Ah, ¿en serio? Básicamente lo que vamos a hacer es ponerle encima de los cultivos, ¿verdad? Después de la receta que vamos a hacer ahorita, vamos a utilizar 20 mililitros en un litro de agua. Es más, vamos a ver aquí. Voy a pasarme para acá, compañeros. Usted me va contando un poquito de cómo hacemos esta receta. De una vez, aquí en este caso lo que tenemos son el bambú como ese que les enseñó a inicio ahorita. Bueno, ya ahí los compañeros le van a... Pero aquí les voy a enseñar. Ahí está. Ajá. Exacto. Lo que tenemos son los chupones del bambú. Ajá. Vamos a agarrar los brotes, ¿verdad? No vamos a agarrar el bambú ya grandote, no. Solo los brotes, los chiquititos, los que vienen haciendo. Ok. Y los vamos a cortar a lo largo. Los que están tiernitos. Exactamente, de forma longitudinal acá, a lo largo. Los vamos a poner en un balde. En este caso voy a hacerlo en un balde para fines de enseñar, ¿verdad? Pero podemos hacerlo en un tarrito más pequeño, un tarrito de vidrio y demás. Ok. Y nosotros vamos a utilizar melaza, ¿verdad? La famosa melaza. Esa receta le encanta, Vinicio. Todo lo que lleva melaza. La famosa melaza. Sí. Entonces, en este caso, vamos a agarrar la melaza y la vamos a vertir en el tambo, digamos, donde vamos a hacerlo. ¿Cuánta melaza lleva? Vamos a echarle hasta que cubra totalmente el bambú. Ah, ok. Ok. Entonces, es bastante, digamos, melaza en este caso. En este caso, pero si lo hacemos en un tarrito pequeño para el jardín de la casa, podemos usar un poquitito. Más que suficiente. ¿Qué pasa si no utilizamos melaza, Vinny? ¿Usted qué nos puede ayudar con esa parte? Sí, ahí lo que hemos recomendado es conseguirse para hacer el agua dulce, ¿cómo se llama? La tapa dulce. La tapa dulce rayada o el que ya venden en polvo. Bastante, bastante, bastante. Con un poquito de agua que quede igual así de espeso, que quede bien, bien concentrado. Porque lo que queremos ahí es, en el momento que entra el contacto, la melaza o el agua dulce, ¿verdad? Con el bambú, empezar a extraerle esa hormona de crecimiento que está tan presente en esos brotes de bambú. Entonces, es un proceso ahí como más químico, pero de las dos formas se puede lograr. Lo que sí necesitamos es sí o sí que esa solución que se esté agregando sea lo más dulce posible. Ah, en serio, qué increíble. Ahí se va extrayendo, se va extrayendo y esas hormonas después son las que quedan disponibles para el atomizado de las plantas y es 100% natural aprovechando esos brotes que están en tanta cantidad que vienen de la hormona que se llama ausina, por eso se llama bambucina, que viene de la ausina. Y esto, ¿cuál sería el proceso después de agregarlo, Tomás? Ok, una vez ya lo tenemos listo, ¿verdad? En este caso lo llenamos hasta el puro final, ¿verdad? Y ya cubrimos todo el bambú. En ese momento vamos a taparlo y vamos a dejarlo 22 días sin tocarlo. ¿22 días? 22 días. ¿Tapado total? Tapado totalmente. Entonces, en el momento que ya lo tenemos listo, los 22 días, lo abro y vamos a ver que esa melaza o esa tapa dulce va a estar totalmente disuelta, va a ser agua. Ah, ¿en serio? Entonces, de esa agua vamos a agarrarse con una jeringa, 20 mililitros y lo ponemos en un litro de agua y eso se lo ponemos a las plantas. O sea, sin hacerle mucho, también porque hay recetas de recetas. Esta en especial es nada más entonces el bambú tiernito, por llamarlo de alguna manera, la melaza, dejarlo 22 días y ya podemos utilizarlo. Correcto. Ok. Esta receta nos la dio el que es gerente, dueño y creador de la estación experimental, que es Don Alan Chavarria-chan. Esa es una técnica que se utiliza en Japón y básicamente lo que hacemos es potenciarlo, ¿verdad? Entonces, todas estas hortalizas que estamos viendo por acá, llevan en esto cuando una vez hacemos la siembra. Todas estas hortalizas que tenemos acá van a llevar la bambucina. Y aprovechando para que usted le cuente a las personas este lugar, que también es muy interesante, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? Sí. Nosotros nos dedicamos a tres cosas. Número uno, vendemos hortalizas libres de venenos. Número dos, damos asesoramiento y también damos charlas acerca de cómo hacer. Esto es uno de toda una gama de bioinsumos, que se le llama así, que nosotros podemos hacer. Y número tres, también vendemos estos bioinsumos. Entonces, si usted me dice, no, mira, me interesa un montón, pero no tengo tiempo para hacer la bambucina. Entonces, nos contacta y nosotros le podemos venderlo. Buenísimo. Entre otros productos también que ustedes tienen, ¿verdad? Si usted tiene un problema con hongos, le podemos dar una solución para los hongos. Si tiene un problema con insectos, le damos una solución para los insectos. O si en este caso lo que quiere es ver bonitas las plantas, la bambucina u otros biofertilizantes que podemos hacer. Esto es una gran variedad de siropes para hacer copos, ¿verdad? Básicamente. No, esto no es para hacer copos, ¿verdad? Esto no es para hacer copos, Natalia. Esto no es para hacer copos. Por favor. Pero, pues, ¿se lo puede tomar? Dino, esto no le va a pasar nada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es que tenemos acá? Esto es un polisulfuro de potasio. Ese se lo puede tomar. Básicamente, esto es para eliminar los hongos. Esto lo que hace es deshidratar las esporas de los hongos, entonces no me sigue reproduciendo el hongo. Si usted tiene una plantita de tomate en su casa, le podemos dar este, le damos las indicaciones, las dosis de cómo hacerlo, usted lo fumiga en su casa y así nos quedamos de los hongos. Y eso, pues, estamos evitando usar, pues, algunos químicos fuertes, ¿verdad? En lo que estamos consumiendo. Así que, ¿cuáles serían las redes sociales si la gente quiere más información? Sí, en redes sociales salimos como Experimentalos Junkos, en Instagram y en Facebook salimos como Estación Experimentalos Junkos. Aprovechando eso, para todos los seguidores que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales, vamos a tener una dinámica para regalarles una canasta de productos libres de venenos. Buenísimo, buenísimo, para que por ahí ustedes vayan y participen en nuestras redes sociales ya mismo. Ahí siempre nosotros estamos, pues, etiquetando a los diferentes compañeros que exponen por acá. Y mi querido amigo Vinicio, que no pueden faltar para que la gente también reciba sus charlas. Estás trabajando con municipalidades, entonces la gente lo único que tiene que hacer es buscar, comunicarse. En redes sociales, ahí estamos súper atentos, apenas nos entra un mensaje, apenas nos entra una notificación. Estamos para servirles, trabajamos de la mano con gobiernos locales en el tema de compostaje, en el tema, como ya hemos también hablado, de insumos, algunos muy fáciles de hacer, como esos que hoy nos explicó nuestro amigo Tomás, que está facilísimo. Está fácil, está fácil. Otros no tanto, pero también para eso están, pues, estos expertos que nos colaboran ya con productos listos, o bien si quieren aprender también, pues, nos escriben y nos llaman y listo. Buenísimo, así que muchísimas gracias, Vinny, como todos los lunes, y también a Tomás. Y nosotros acá, desde este puesto que se encarga de cuidar el medio ambiente, vamos con Nati. Exactamente, y nos venimos a otro puesto que también se encarga de cuidar por nuestra piel, con unos aromas deliciosos, y por eso tenemos el día de hoy de invitada a Jimena. Jimena, bienvenida, que buena tarde. Muchas gracias. Dime, ¿cómo se llama su emprendimiento? Cuénteme. Se llama Neto Josh. Ok, ¿y en qué consiste? Bueno, son productos artesanales, realmente centrados en el cuidado de nuestra piel, principalmente de la cara. Al igual se pueden utilizar en todo el cuerpo. Ok, bueno, a ver, hay diferentes estilos y tipos, porque yo aquí tengo una combinación de olores deliciosa, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de estos más oscuros que son... Estos, sí, son los de carbón activado, normalmente son los que se recomiendan para utilizar en caso de tener acné, tener la piel muy grasa. Este es mejor evitarlo en casos de piel sensible, porque ellos son un poco fuertes. Pero en caso de ser piel grasa, estos ayudan increíblemente y equilibran la grasa de la piel. Ok, bueno, aquí hay unos muy, pero muy bonitos que usted me estaba contando, que uniéndose a la locura que hay en redes sociales, tacó la colección de Barbie, ¿verdad? Así es. Este es de la banda. Como pueden ver, ellos tienen lo que tienen, lo que se puede ver ahí. Son capullos de la banda, que son los que normalmente tienen el olor de la florcita. Y por detrás podemos ver el marmoleado del color. Y él trae todos los jabones, lo que traen no son aceites, porque sabemos que esto no puede... No es muy bueno para la cara, sino lo que contiene son esencias. Están hermosos, porque ven este de corazón, ¿verdad? Que viene ahí con todas las figuritas. Y además de eso, que bueno, ahí cuando no saben lo bien que huele absolutamente todo. ¡Qué rico! Pero además de eso, tenemos otros estilos, ¿verdad? Por ahí es bálsamo, si no me equivoco. Sí, aquí podemos ver bálsamos, hay cuatro tipos. Hay dos que no contienen ningún sabor, solamente olor. Y hay dos que contienen olor y sabor. Los de sabor son el de chicle y el de menta. Y los que no tienen sabor son los de naranja y eucalipto. Ok, hay que rico eucalipto. Pues ahí están, para que ustedes también los puedan buscar, los puedan pedir. ¿Qué es esto que tenemos por acá? Estos de aquí son exfoliantes, pueden ser tanto para cuerpo como para cara. Y para la cara, ellos traen lo que contienen es cáscara de nuez, para que este pueda ser delicado con la piel y no vaya más bien a perjudicar. Ok, tengo por acá uno de mis favoritos, porque lo está oliendo y está, pero delicioso. ¿Este de qué es? Sí, este es de los que más buscan. Es de avena y manzanilla. El por tener las ojuelitas de avena normalmente ayuda con exfoliar la cara, pero nada muy fuerte, ¿verdad? Y el olor de la manzanilla es el que les encanta. Es eso, lo que está ahí, pero fascinada. O sea, pueden ser de mis favoritos junto con el de la banda de Barbie, que están increíbles. Pero bueno, ustedes pueden visitar sus redes sociales, que ahí las tiene en pantalla, para que así pueda ver toda la gama de productos que tienen. ¿Hacen envíos? Sí, claro. Ok. Y bueno, adicional a todo esto, quería mencionarles que ahora que se aproximan también las fechas del Día de la Madre, tenemos paquetitos, como es este. Este, por ejemplo, viene con el de la banda, que es el moradito, y el blistec de chicle, que también es moradito, y el exfoliante. O en caso, bolsitas como las de allá. Ok, vean, las voy a enseñar por acá. Esta está muy linda también, como esta bolsita. Que son más sencillitas, sí, para que puedan elegir, y hay diferentes estilos, y pueden hacer las mezclas que ustedes deseen con esos. Ahí están divinos, vean qué regalo tan bonito, un detallito muy lindo también que usted quiera darle a esa persona especial, pues para este Día de la Madre. Pues ya saben que aquí lo puede encontrar, un mundo de muchas cosas que huelen total y completamente deliciosas, y además de eso, que se ven súper lindas. Pues muchísimas felicidades, que sea de muchísimos éxitos, y bueno, nada más repetir, ¿cuál es el WhatsApp? El WhatsApp sería 8710-0272. Ok, pues ahí lo tienen entonces para que ustedes puedan hacer sus pedidos en este momento, Guillo. Buenísimo, y nosotros tenemos que ir a la pausa rapidísimo, porque nada más vean quiénes se están alistando para jugar el teléfono Chocho, que promete ser épico el día de hoy. No se lo pierda en el siguiente bloque, acá en unos cuantos minutitos, en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! ¡Bien! 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 Oiga lo que está diciendo, Guillo, es que usted no escuchó lo que dijo Guillo, ¿verdad? No dije nada. ¿Qué dijo Nati? De este lado no se escucha. Ajá, de este lado de la casa no se escucha. Es que Nicole tuvo, uy, Nadia, un taller de imagen personal. Exacto, fue muy bien, ¿verdad? No, fue súper bien, estamos muy agradecidas con todas las chicas que estuvieron por ahí, y algunas quedaron sin poder ir porque se acabaron los campos. Entonces, próximamente, vamos a estar anunciando. Nicole, lo que yo dije es, a mí me era gustado ir, yo creo que también uno debería llevar este tipo de talleres. No, pero si yo quiero ir a ver, eso fue lo que dijo, yo quiero ir a ver. De este lado no se escucha. Daría un buen pegue, Nati, llevarlo, ¿eh? Vean, le decimos a las chicas, vamos a tener un grabado social. Oigan, arriba también que quieren ir todos. Poquito español. Bueno, todos invitados. Están todos invitados. Pero bueno, también traemos a Telma. ¡A Telma! ¿Cómo está mi beguilla? Ya, súper bien estoy siempre, gracias a Dios. ¿Y cómo están los eventos, actividades y demás? Muy bien, ahora estoy en una asociación que se llama Mujer Mariposa, la fundación, y también voy a vender chocolates, sigo contando cuentos. Tenemos un festival de cuentos. ¡Ay, qué activa! ¿Cuánto es el festival? El festival ya es para marzo, pero ahora estamos haciendo audiciones y estamos haciendo cuentos en los hospitales, en las escuelas. ¡Sigo actuando, sigo todo! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, bravo! ¡Ahí lo tenían en las redes de Telma y tenemos a la bellísima Nadia! ¡Hola! ¿Qué tal, Nati? Felices porque ya tenemos en la boutique la colección del Día de la Madre, que es una de las colecciones más lindas del año. Llegó muchísima variedad, así que todas invitadas a que nos busquen en redes, en aldanautique.com, o que nos visiten en Tibas. Ahí está, entonces, muy bien. Ok, chicas, audífonos, tapones en los oídos, para empezar, solamente las chicas y yo. Gracias. No quiero problemitas, ¿verdad? Porque estamos llenos de mujeres aquí. ¿Cómo es? No, no me vengan para allá, si no. Ok, vamos. Hoy está muy difícil para que se lo sepan. ¿Qué quiere decir? La semana pasada escuché que yo estaba involucrado en este teléfono, Chocho. No sé por qué lo metieron, porque el nombre era Sara, pero dijeron yo y yo no sé qué. Ah, ¿en serio? Ah, entonces lo inventaron de camino. De camino, buenísimo. Ah, ok, ok, ok. Ok, nos vamos a la cuenta de uno, dos y tres. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Dele. Saca las cosas. Saca las cosas. Saca las cosas. Ok. Saca las cosas. Saca las cosas. Las sacas. Saca las cosas. Cosas. Saca las cosas. Tranquila. Echar las cosas. Saca las cosas. Echar. Dos cosas. Echar dos cosas. Dos cosas. Muy bien. Bueno, ahí. Vamos, bueno, ahí vamos. A ver. Espera, que se va a dar la tarjeta. ¿Y? Dele, a ver. Del saco de casa Del saco de casa Del saco de casa Muy bien, ahí va Del saco de casa Del saco de casa Del saco de casa Del saco de casa ¡Preda y Telma! Techar 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 Una casa Techar Techar Una Ella se puso a bailar y se lo olvidó ¿Cómo fue la cosa? Muy bien Ok Vamos Suerticha Le dijo El sapo Le dijo Le dijo el sapo Tapo Tapo ¡Puere, puere! Ay no, eso sí no entendí Le dijo Le dijo Le dijo Que salto No le entendí Le dijo Que salto Que salto Eche Le digo Que se eche Desmayada Desmayada Dios mío Ay Dios Dele Esto está difícil La Sapa Sapa La Sapa Tomasa 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 Chapa Una chapa Tomasa 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 Saco Las cosas Del saco Las cosas Del saco Usted es muy inteligente Usted es muy inteligente Ajá Ajá Vámonos Las cosas Las cosas Las cosas Del saco Del saco Las cosas Del saco Del saco Del saco Las cosas ¿Cómo? Las cosas Las cosas Echaron Echaron Las cosas Las cosas Ay, señor Muy bien Vamos, Gillo Vamos No La sacaré No La sacaré Ah, ok Ok No la sacaré ¿Qué? ¿Telmita? No La sacaré No La sacaré No No la sacaré No, no No, déjelas ahí No No Eche Oígala Todo es eche No Eche No eche No eche No eche No eche Las cosas Las cosas Las cosas ¿Dónde vas a estar? Llegando con Costa Rica Ok 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 Dale Dale Que la casa La casa es mía La casa es mía La casa es mía Ok, ok Que la casa es mía La casa es suya Es suya Vamos, Tervita La casa La casa Es mía La casa es mía Mía es mía Ay, qué fácil La casa La casa Es mía Es mía Oiga, esa frase Y la pegaron En Cititico Todas, ¿verdad? Y en Cititico La pegaron todas Hay una Hay una más Y Y El saco También Ah, ok El saco También Súper 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 También También El saco También No, no Y no sabe El saco ¿En serio? El charco Oígala El charco Charco El charco También También El charco También También El charco También Como el charco Todo lo de esa casa También A mí me asombra La 7, ¿verdad? Mi respeto Para la 7 O sea, no importa El río que haya Todo el mundo va a pegar la 7 Las mujeres vamos a pegar la 7 Bien estuvo esto ¿Verdad? La 7 Cualquier mujer A nivel mundial La pega ¿Ok? Terrible No, yo no puedo dejar en mal A mis alumnas Yo doy clases de bailo Jamás O sea, no podía estar Solo aturdida No podía dejarlas en mal No las dejé en mal Claro No las dejé en mal Y vamos a descubrir Quién fuera que enredó Es más, Nadia Lee la primera Y no te dice que era Echar dos cosas Saca las cosas Algo, algo, algo Yo le dije ¿Quién fue el culpado? Nadia, ¿verdad? Tiene que lo cambiara Ya luego por aquí hubo un problema Algo, algo A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok Te echar una casa Del saco de casa Bueno, casa Del saco Del saco Del saco Del saco Del saco Del saco Algo es algo Del saco Del saco Vamos bien, vamos bien Medio, medio punto Ahí va La 3 Le dijo que se eche en un charro Ahí ya empezamos ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí ya empezamos Malcoli Le dijo el sapo A Le dijo Era Usted se eche un charro Y yo no sé en dónde Es que el charro Ella solo decía ¿Toy? Y el brisco Es que nunca, nunca Sapo Yo le dije sapo A mí Telma Pero yo no vi la P Ella hacía Ay no Era el sapo Bueno, pero aquí también Medio punto Vamos media Vamos bien Y la primera también La 4 Una chapa Tomasa ¿Eso qué era? La zapa Tomasa La otra vez la zapa La zapa Bueno, medio punto Yo vine en un agualotal aquí En un charco La 5, la 5 Las cosas Y ahí sí que no la entendía Las cosas del saco Ahí está 50% Estamos bien Yo ahí no la entendía Si era saco o sapo Ahí fue Nicola Ahí fue Nicola Ahí fue Nicola Ahí fue Nicola Estamos bien Estamos bien La 6 No eche las cosas No las sacaré Ay Se entiende el mensaje Y ahora sí A la 7 Que le vamos a dar un premio Porque mundialmente Cualquier mujer Entiende esta frase Sí La frase es mía Pero díganlo como autoridad Esa es la autoridad La casa es mía Ok La casa es mía O sea, por eso es rapidita La casa es mía 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 Y ahí Y ahí Y ahí Y la 8 Ya sembraron ¿Qué dice la 8? El charco también Que dijo el sapo El saco también Saco o sapo Saco, saco Saco Ah bueno, ahí está ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Nic? ¿Cómo dice ahí? Saca las cosas del saco de casa Le dijo el sapo A la zapa Tomasa Las cosas del saco No las sacaré Que la casa es mía Y el saco también Nos interesó la casa Nada más la casa es mía El saco que lo tiren Pal carajo Nos quedamos con la casa La casa La casa fue lo que se quedó aquí Lo demás no importaba tanto Somos dueñas de la casa Y la bailarita de tema El charco El sapo La bailarita de tema Y la bailar La bailar La bailarita de tema Es que ando algo aquí Verá Es que es mi premio Del juego que tuvimos Pero bueno Les voy a contar Amigos que Es usted De esas personas Que dicen así Dormí Pero no descansé Le voy a decir una cosa Primero es la edad Segundo Es que usted no tiene Un buen colchón Y si estamos hablando De colchones Usted tiene que tener Un colchón Luxor Para que tenga por ahí Toda la comodidad Aquí usted ha visto Que hemos mostrado La suavidad de las telas Lo que son de frescas También lo que son Los colchones Como están por dentro Le vamos a asegurar Que está comprando Un super colchón Así que Si desea descansar De la mejor manera Ya lo sabe Con un colchón Luxor Para que disfrute En familia Y también para que Por ahí usted pueda Relajarse y dormir Como debe ser Nati Improvise Que lindo Hola Usted puede improvisarme Por favor Te puede quitar Esos tapones Que tenés ahí Gracias Ya Muchas gracias Muy amable Pero bueno Lo que no vamos a improvisar En este momento Es el tip deportivo Porque esto es muy importante Que ustedes lo puedan hacer De la mejor manera en casa Para que eviten lesiones Y bueno Puedan seguir aprendiendo aquí Con qué buena tarde Por eso tenemos El día de hoy A nuestra invitada Hola ¿Cómo estás Nati? Todo muy bien Kimberly ¿Qué vamos a ver? Ok Hoy más que un tip Lo que vengo a darles O a decirles Es un recordatorio De lo importante Que es trabajar El músculo aductor Ok Probablemente Perdón ¿Cuál es el músculo aductor? Eso le iba a decir Probablemente Si digo el músculo aductor Ajá No me van a entender Entonces Para que la gente En casita me entienda Más que todas las mujeres Porque las mujeres Son las que piden Es trabajar el gordito De la entrepierna Ah Yo no quiero los aductores Sí Esos son los aductores Ok Son músculos importantes Ajá Porque bueno Cumplen como todos los músculos Una función Que es de aducir la cadera Y flexionar la cadera Pero Es un músculo muy olvidado Más que todo Bueno Los hombres en general Nadie pide eso Las mujeres vienen a pedir A bajar el gordito Pero bueno Sí En realidad es la grasita Que se acumula acá Por encima del músculo aductor Ok Pero sí ¿Y qué podemos hacer Para eliminarla Para trabajar en ella? Ok Les voy a enseñar Con una bolita Desde casa Se puede hacer Viendo la televisión No es como la gran cosa Pero sí Y con una bolita Que ya vieron Que ahí lo puede tener Su hijo Su sobrino Quien sea Muy bien Mi amiga Marilyn Se va a acostar Y nos va a enseñar Porque es importante Este músculo Las mujeres Más que todo Porque al trabajar Este músculo Vamos a hacer sinergia Con el suelo pélvico Ok Entonces en el caso De las mujeres Cuando ya tenemos hijos Tenemos el problema Digamos la incontinencia Orinaria Entonces al trabajar El músculo aductor Vamos a darle Estabilidad Y fuerza Al suelo pélvico Ok Entonces Desde casa Se puede trabajar Así acostadita Lo que vamos a hacer Es poner presión Cerrar Poner presión Durante 5 segundos Y soltamos Ok Esto se repite Unas 15 a 20 veces Y podemos hacer Unas 3 a 4 series Ok Entonces a ver Aprieto 5 segundos 5 segundos Suelto despacio Y luego Esta repetición La hago por 15 a 20 veces De 15 a 20 repeticiones Ok Unas 3 a 4 series Ok Y ya con eso A ver Y vean que fácil Usted lo puede hacer ahorita No sé Acostada en su cama En el sillón Pone un pañito En el piso Si no tiene un mat ¿Verdad? Y ya veo que con la bolita De su hijo Este o de su hija Lo puede hacer De una manera Muy pero muy bien Si no tuviera una bolita También puede ser un cojín O una almohadita Que tenga Un poquito de presión Ajá Y se aprieta Aquí la función es Cuando aprietas con fuerza Y mantienes durante 5 segundos Ok Igual se puede hacer sentada Se sienta Con las piernitas a 90 Igual Presiona Y suelta Es un ejercicio muy fácil Y muy efectivo Ok Entonces digamos En las mujeres Lo que es el suelo pélvico ¿Verdad? Le va a ayudar A esos problemitas De tener Pérdidas de orina Con actividades tan sencillas Como reírnos O saltar O cosas así Esto les va a ayudar un montón Un ejercicio que se puede hacer Unas 3 veces por semana Y ya al mes Van a empezar a ver cambios Ok Entonces bueno Ahí está para que Lo vayan apuntando 3 veces por semana Van a Este Retener 5 segundos Van a soltar Y ya les hemos dado por acá Como varios instrumentos Para que lo puedan hacer en casa En realidad es muy fácil Y de verdad Si van a tener cambios Van a ver Ahí lo tenemos Es el tip Entonces que tenemos el día de hoy Además de eso Ahí tienen en pantalla Las redes sociales de Kim Para que la puedan buscar Tanto en Instagram Como en Facebook Y así ustedes pueden obtener Mucho más información de ella Además de eso Recuerden que Ahí van a encontrar el Whatsapp Si ustedes quieren Pues no sé Que los entrenen en casa Y todo esto Kim lo puede hacer ¿Verdad? Sí, por supuesto Tengo muchísimos tips Para todas las mujeres Ok, ahí está Entonces Y nada más importante Las manos ¿Dónde se van a poner? Porque uno no sabe Si las manos Yo las pongo siempre así Ay, qué Como así ¿Dónde va la mano? Así como está ella Relajadita 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 No va ni aquí Ni aquí Con un pedacito de pantalón Lo que vamos No, pero sí No me tengan la galleta agarrada Y haciéndole ejercicio Y viendo televisión Lo pueden hacer sentaditas Tomándose un cafecito ¿Puede ser? Haciéndole ejercicio Pero haciéndole ejercicio Exactamente Eso me gusta Eso me gusta Muy bien Kim Muchísimas gracias Gracias a ustedes ¿Y yo? Bueno, mañana nosotros Tenemos un programazo Para que usted celebre por acá El 25 de julio Así que venimos Todo muy alusivo A la anexión Del partido de Nicoya Para que no se lo pierda Ya tengo mi traje listo Ay, buenísimo Yo también Así que no se lo pueden perder Porque mañana los esperamos A las 5 y 25 En el mejor programa De las tardes ¡Qué buena tarde! ¡Chao! Martes Ya arrancamos la semana Al máximo Y le espera un programazo En qué buena tarde Al ser las 5 y 25 En la cocina De qué buena tarde El talentoso Chef Eric Nos trae una deliciosa Receta muy criolla Que usted no se puede perder Vámonos de mercado Con nuestra sección Y adivine por qué Por productos guanacastecos ¿Cómo le irán Nuestros invitados Deletreando con Tavo? Es un juego Que usted no se puede perder Disfrute con nosotros Y siéntase acompañado A las 5 y 25 En el mejor programa De las tardes ¡Qué buena tarde! Por su teletica